A continuación hablaremos de las nuevas críticas a Messi desde Francia, veremos cómo siguen los apoyos por otro lado al argentino, hablaremos del ultimátum del Madrid a Kylian Mbappé del posible fichaje de Haaland por el Paris Saint Germain y del futuro de Mauricio Pochettino, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like, vamos a ello. ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint Germain y sin más dilación vamos a analizar la primera noticia y vamos a hablar de las nuevas críticas a Messi desde la prensa francesa. Pasan los días y da la sensación que lo de la prensa francesa con Lionel Messi es casi un tema personal, aunque fue uno de los pocos rescatables de la reciente y sorpresiva derrota del Paris Saint Germain contra Nantes 3-1, los críticos le apuntaron al argentino de manera particular. El diario L'Equipe le dio apenas 4 puntos, aunque generó dos oportunidades claras de gol en la primera mitad, que ni Mbappé ni Gage pudieron convertir por culpa del héroe de la jornada, el arquero La Font, a quien le dieron un histórico 10 de clasificación. En el segundo tiempo el argentino asistió a Neymar en el único gol de los parisinos y además le dio el pase a Mbappé en la jugada en la que el delantero forzó el penalti que terminó fallando el atacante brasileño. Momento, antes de fusilar al equipo hay que decir que no solo rajaron a Messi sino también a Mbappé y a Wijnaldum, calificados con un 3 y un 2 respectivamente. Paris Saint Germain líder comodísimo perdió contra un rival al que le saca 21 puntos, no iban a esperar una felicitación. Lo cierto es que exigen y mucho en Francia y se empeñan en apuntar al 7 veces ganador del Balón de Oro. Normal, nadie la toma con el lateral sino con la estrella y Messi en el momento de su carrera que esté es exactamente eso. Y es que aquí podéis ver las notas que da el diario El Equip a los jugadores del Paris Saint Germain y a Leo Messi le pone un 4 a pesar de ser de los más destacados del equipo. Y es que hay gente que no entiende las críticas. En Francia Leo Messi uno de ellos es el Papu Gómez. El Papu Gómez pasó por ESPN para analizar diversos temas y entre ellos estuvo el de las críticas a Leo Messi tras el encuentro de Champions League ante el Real Madrid en el que falló un penalti. El jugador del Sevilla opinó que cree que se están pasando de la raya con él porque el delantero tuvo problemas después de la Copa América, además del coronavirus. Es lo mismo que me pasó a mí, pero a él no lo había pasado nunca. Él vivió 20 años o más en Barcelona y de un día para otro se tuvo que ir, continuó. El Papu Gómez explicó que tener que cambiar de vida, de casa o vivir en un hotel hacen que la adaptación sea más lenta. Son todos cambios que te llevan tener que adaptarte. A veces te puede llevar más o menos, concluyó el argentino. Vamos a hablar ahora de Mbappé y es que en el Real Madrid hay nerviosismo por su posible fichaje. El fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid puede estar viviendo un nuevo capítulo. Según desvela The Sunday Times, el club madridista habría comunicado al jugador que su oferta caduca en verano. Un paso que desvelaría nerviosismo en Chamartín ante los intentos desesperados del PSG por renovarlo con unas ofertas tan tentadoras como irrechazables que asegurarían el futuro económico del futbolista. Seguiría jugando en casa siendo el ídolo del PSG y del fútbol francés. La ilusión y seguridad que tenían en el Real Madrid de fichar a la estrella gala empieza a enturbiarse si la información de la presa inglesa es cierta. Desvela inseguridad. Amenazar al jugador no parece lo más sensato teniendo en cuenta que no le van a faltar pretendientes en caso de estar decidido a cerrar su etapa en el PSG y abandonar París. La Premier también está dispuesta a tirar la casa por la ventana para sumarlo a su escaparate y Fuentes Blancas lo interpretan como una maniobra para hacer dudas al jugador, negando cualquier ultimátum. Estrategia a largo plazo a la que queda un puñado de meses para hacerle realidad. Situar al francés en el mismo plano que a Sergio Ramos no sería propio de Florentino Pérez y menos amenazarle con que el tren blanco pasara de largo y no volverá a pararse para intentar su fichaje. Ambas partes se sentirían frustradas ya que el presunto sueño del jugador de defender su camiseta pasaría a mejor vida. Lo que sí es cierto es que el PSG está echando el resto para convencerlo y en el Madrid existe cierto nerviosismo, pero más por el entorno que por el propio jugador. Un entorno que le aconseja seguir en París, donde le ofrecerán más dinero sin moverse de casa. Él ha congelado su decisión justificada en esa eliminatoria de Champions que enfrenta a su actual equipo y el que puede ser su próximo destino. Y eso desvela que tiene dudas, quizás sea el motivo que empuje al Madrid para posicionarle en un momento que considera clave en la decisión final que pueda tomar el jugador. Por tanto no está nada claro que Mbappé vaya a ir al Real Madrid en el PSG, se están guardando las espaldas y piensan en Haaland como su posible sustituto. El Borussia Dortmund está cada vez más convencido de que será difícil mantener en la plantilla a Haaland para la próxima temporada. Además de Barcelona, Real Madrid y Manchester City, el PSG se ha unido a la puja. Según Sport, el club parisino irá a por todas por el delantero noruego si Mbappé termina abandonando el campo de los príncipes para poner rumbo al Real Madrid, algo que es más que posible que ocurra. Desde el PSG piden al futbolista internacional noruego que tenga paciencia y que no decida su futuro tan pronto para que se pueda solucionar el futuro de Mbappé y a partir de ahí lanzar la oferta salarial a Haaland. La estrella del Borussia podría abandonar la Bundesliga este verano por 75 millones de euros debido a una cláusula de la que se lleva hablando durante varios meses. Sin embargo, la voluntad del jugador que prefiere la Liga será clave. El PSG ofrecería una cuantía a Haaland que superaría la de los demás pretendientes, por lo que el club galo tiene muchas opciones de ganar esta carrera. Al final, sí que habrá relación entre el futuro de Mbappé y el de Haaland. Y ya para acabar, vamos a hablar del futuro de Mauricio Pochettino. A pesar de ir líder de la Ligue 1 e ir con ventaja en la eliminatoria de Champions contra el Real Madrid, el juego del PSG no está siendo el que todo el mundo pensó cuando terminó el mercado de fichajes. Con un ataque formado con Neymar, Messi y Mbappé, el cuadro parisino no ha terminado de explotar. La prueba fue la derrota frente al Nantes 3-1 de este sábado. Los de Mauricio Pochettino fueron superados de forma abismal en la primera parte y volvieron las críticas al técnico argentino. Precisamente una información de Daily Telegraph avisó del interés de un equipo de cara a la campaña que viene. Este no es otro que el Tottenham que ya sondea el regreso a Londres, donde estuvo durante cinco años. El preparador estuvo dirigiendo el combinado Spur desde 2014 hasta 2019, año en el que quedó subcampeón de la Liga de Campeones. El Liverpool lo tumbó en la final de Wanda por 2-0. Sin embargo, esto no ocurrirá hasta que Antonio Conte abandone la capital de Inglaterra. El ex seleccionador italiano no termina de tener sintonía con su actual directiva y esperará hasta el final de la temporada para decidir. Otro equipo que va detrás del argentino es el Manchester United. Además, las numerosas informaciones sobre una llegada de Zinedine Zidane a París hacen que la salida de Pochettino cobre más fuerza. Por si fuera poco, el Paris Saint-Germain también perdería a la que ahora mismo es su máxima estrella, Kylian Mbappé. El Madrid le está esperando con los brazos abiertos. Por tanto, siguen las críticas a Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis que lo de la prensa francesa con Messi es algo personal o pensáis que no? ¿Estáis de acuerdo con las declaraciones de Papu Gómez cuando dice que se están pasando de la raya con Messi en Francia? Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!